¿Qué es la situación del señor César Soto? Quiero estar a disposición de lo que requiere el fiscal, en este momento hemos sido citados para hacer una extracción de sangre y poder hacer cotejos con un cotejo de ADN en la Ciudad de Buenos Aires para empezar a deligar un poco las responsabilidades con relación a la investigación del presente hecho. Ahora, ¿su defendido en principio fue sospechado de algún tipo de participación por la muerte de la pandemia? Sí, bueno, hoy ha cambiado creo que radicalmente, ya desde el primer momento, si bien puede haber sido sospechoso de haber participado en el hecho, no hay ninguna prueba en el expediente que acredite ni siquiera alguna participación de él, ni vinculación alguna con esta situación. De hecho, el señor César Soto siempre estuvo a disposición de la justicia, tanto con este fiscal nuevo que está iniciando toda esta nueva etapa de nuevas pruebas que anteriormente no se habían hecho y es una forma que consideramos necesaria como para empezar a desvirtuar y ya que la causa tome su verdadero sentido y poder llegar a conducir a la verdad de los hechos. Están nombrados en la causa en calidad de sospechosos, podríamos llamarles si queremos decir eso, pero en todo momento han demostrado que son totalmente ajenos al hecho investigado. Todo nace en los rumores de la calle, como siempre, bueno, a uno de ellos que intentaba seducirla, a Paulina, que la había invitado a salir un par de veces, lo cual es totalmente mentira, es un hombre casado, un padre de familia y aparte el novio de esta señorita es vecino de ellos, o sea que mal podría faltarle el respeto de esa forma. Nosotros no tenemos dudas que para Gallardo va a salir negativo y además hubo un hecho muy importante el día de ayer, ya que llegaron unas pericias caligráficas que gracias al trabajo o al serio trabajo del fiscal y de todo su grupo de trabajo, del Guillermo Tello, que está acá en el cuerpo médico forense, hemos llegado a determinar que la documentación del teléfono celular que estaba a nombre de mi defendido, la línea en la cual se puso el chip de Paulina Levos horas después del hecho, era firma apócrifa, es decir, no era la firma de Gallardo el contrato con el cual se compraba ese celular. Alberto, ¿qué le dice la figura de César Soto usted hoy? Aquí todos son sospechosos, todos son sospechosos hasta que se demuestre lo contrario. Yo, mire, este hombre, no hay que olvidarse que él había dicho que iba a poner a disposición un chip de su teléfono, que nunca lo puso a disposición, ha tenido una conducta bastante errática, yo creo que forma parte, algo tiene que ver en esta situación. Alberto, Kaleñuc y Alperovic se ofrecieron para la prueba de ADN, ¿cree que es porque tienen la conciencia tranquila? No se ofrecieron, nosotros hemos pedido, eso es mentira, no se ofrecieron, nosotros hemos pedido, y aquí tengo la nota de pedido, el año pasado que se haga esa prueba, no es que se ofrecieron. Además, todos tenemos que someternos a la justicia, ¿cómo eso de que me ofrezco? Ofrecerse es como si quieren se le hace, no, se le hace porque hay una disposición de la fiscalía y porque hay presunciones en el marco de la investigación.